Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esto hoy les traigo decks para poder sacar todos los tableros de los monstruos insignia de los personajes del mundo de Sexal Esto también les va a ayudar a sacar rápidamente su deck extra por hacer 100 invocaciones X, Y, Y, Z De todas maneras para los que tienen flojera de hacer esto Recuerden que ayer subí un video con decks de autoduelos Pero bueno, vamos a lo que es el video de hoy, que es los tableros de los personajes Vamos a generalizar un poco estos decks y también los vamos a hacer lo más barato posible Este primer deck es para sacar a Utopia, pero con la misma estrategia de este deck vamos a sacar también a la Fairy Cheer, a la de Kotori Por cierto, shoutouts a RT Blues que me pasó los decks Estaré dejando sus enlaces en la descripción Ahí podrán ver los ejemplos para sacar tanto el de Utopia como el de la Hada Porrista Vale, ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es estar reviviendo un monstruo todos los turnos En este caso yo estoy usando al Shaman RT Blues está usando el Giga Planta para revivir un monstruo de planta Y también vas a estar invocando en ese mismo turno otro monstruo En este caso yo puse dos monstruos demonios para que aunque nuestro oponente nos regrese una carta a la mano Aseguremos que sí o sí sea un monstruo demonio Entonces ya con eso ya nos evitamos cualquier cosa Y de todas maneras nada más filtren por demonio nivel 4 y listo Entonces ya sacamos a Utopia Y lo que va a hacer nuestro oponente será regresarlo al extra deck todos los turnos en su turno Para esto le vamos a dar a la estatua guardiana usando nuestra caja mística ¿Cómo la vamos a hacer para recuperar al otro monstruo de nivel 4 que regresa a la mano? Simplemente vamos a usar el regreso doloroso en donde nuestro adversario elige un monstruo en cementerio Y se regresa a nuestra mano Necesitamos usar dos por el hecho de que vamos a estar regresando uno Y el otro lo tenemos que activar ese turno Esto lo vamos a hacer con reciclar y esto es hasta la standby phase Por lo tanto uno lo robamos y como no podemos activarlo todavía Tenemos que reciclar el otro que ya está en el cementerio Se regresa al deck y luego activamos el de la mano Esta es una estrategia que casi siempre usamos para farmeo de tableros Ya la hemos usado antes con los sincros también Y bueno desgraciadamente esta carta nos pide gastar 300 puntos de vida Por lo tanto necesitamos una carta que nos recupere puntos de vida Ejemplo deseos solemnes Todos los turnos nos aumenta a 500 O también puede ser la vaca de San Antonio Dorada Que en ese caso está en la mano así que no hay ningún problema No nos estorban en el campo Y por último las dos cartas necesarias son Tornado localizado para que nuestro oponente no se termine el deck Y una carta para poderle dar el tornado localizado En mi caso estoy usando la crema de Brasil También pueden poner intercambio de regalos Y bueno más abajito estará apareciendo la repetición De lo que van a estar haciendo todos los turnos Este es el video de RT Blues Como les dije en la descripción va a estar dicho video Por si lo quieren ver más a detalle Ahora pasando al tablero de Kotori Para este desgraciadamente nos pide dos monstruos nivel 4 Pero que sean de hadas Entonces vamos a usar exactamente la misma estrategia Nada más que el shaman ya no nos sirve Tendremos que usar una carta que se llama Caballero del Alto Rojo Desgraciadamente esta carta es una UR Entonces no muchos van a tener esta carta Pero bueno eso fue lo que se nos ocurrió Para no cambiar la estrategia Caballero del Alto Rojo hace exactamente lo mismo Todos los turnos puede revivir un monstruo de nivel 4 o menor Pero que sea normal Entonces aquí tenemos que poner en lugar de dos monstruos demonios Tenemos que poner dos monstruos sí o sí que sean normales Y que sean hadas Entonces fácilmente filtramos monstruos de hadas ¿Dónde está hadas? Aquí está hadas Y de nivel rango 4 Y listo hay un montón de ejemplos Ah perdón también tienen que ser normal Una disculpa tiene que ser exactamente normal Sí o sí Entonces tenemos tres opciones nada más Abismo Reluciente que es recompensas creo que por Marik También tenemos Amistad Brillante que creo que todo el mundo lo tiene Así que pueden poner esta y ya O también tenemos el Espíritu del Arpa Obviamente prefieres monstruos con alto ataque para que no te lo estén destruyendo Por eso es que RT Blues también en su video usó esta carta porque ya tiene 1600 No hay ningún problema También simplemente le van a tener que meter una carta para poderle aumentar el ataque a la Fairy Cheer Debido a que tiene menos ataques que su monstruo Perdón es este Este wey entonces ya con el campo le aumentan el ataque y listo Igual ahorita está apareciendo la repetición de RT Blues Para que vean el ejemplo de lo que tienen que estar haciendo todos los turnos También estará en la descripción su video para que lo vean más a detalle Y ahora sí nos vamos a algo un poquito más complicado Y un poquito más caro que es la forma de invocar al Team Archiduke El Archiduke de este wey Esta es una nueva forma de invocación que creo que vamos a estar usando para casi todos los decks De farmeos de tableros que necesitan tres monstruos Pero como dije sí o sí se hace más caro Lo primero es como sabemos vamos a estar regresando al monstruo todos los turnos Gracias a la estatua guardiana que se la vamos a dar con la caja mística Entonces nos vamos a quedar sin monstruos sí o sí ya que necesitamos los tres espacios Ya que el Archiduke necesita tres monos Entonces desgraciadamente ya con eso necesitamos una carta para que le reduzca los puntos de ataque a todos los monstruos del oponente Y que sea permanente Entonces estamos usando globos maravillosos Y las cartas que vamos a estar invocando todos los turnos van a ser Cigreno Armados Esto es debido a que tenemos el Avisrasca Esta es la única carta que logré encontrar No sé si existe alguna otra que tal vez no tenga yo Pero de las que yo tengo Esta es la única que fácilmente te invoca a tres monstruos Y que no te especifica que sean de un nivel muy bajo Entonces esta selecciona tres monstruos y no anormados en tu cementerio Invocas esos objetivos de modo especial en posición de ataque boca arriba Sus efectos son negados y no pueden declarar ataques Además son destruidos durante la end phase Eso quiere decir que sí o sí tenemos que activarlo en nuestro turno Sí o sí los vamos a usar para el X y Z ese mismo turno El Archiduke no te pide exactamente monstruos de serotipo Entonces fácilmente ponemos tres monstruos de nivel 4 Lo bueno es que hay varios monstruos de nivel 4 de los Sirenio Armados También existe un SR Y lo bueno es que no necesitan ser de nombres diferentes Puedes poner tres del mismo Entonces prácticamente si aún no tienes esta carta ¿Cómo obtener? Se obtiene de Gaia Genesis Y en esta misma caja vienen varios monstruos nivel 4 de este mismo arquetipo Lo bueno es que justamente está en promoción dicha caja Y justamente es la caja que más recomiendo para la promoción de 25 gemas Y entonces nada les estaré dejando en la descripción mis recomendaciones para los 25 gemas Pero bueno aún así este deck sigue siendo un poco más caro de lo que ya estamos viendo Ya que como vamos a tener la carta de reciclar Como vamos a tener la carta de globos maravillosos Son dos cartas subordinuas Y además tenemos una carta de trampa Entonces ya son tres espacios sí o sí usados Por lo tanto ya no podemos tener deseos solemnes Para poder recuperarnos lo de reciclar Por lo tanto necesitamos sí o sí a la vaca de San Antonio Entonces ahora sí regresando a lo del playmat Ya que nosotros tenemos tres monstruos En ese mismo turno haremos nuestro X, Y, Y, Z Turno al oponente Nuestro oponente regresará con la estatua a nuestro mono Y siguiente turno volvemos a hacer exactamente lo mismo Ahora solo estoy poniendo dos copias de estos Pero aquí sí hay que estar muy al pendiente Pero si no hay que hacer tan complejo Puedes tener tres copias Así ya no necesitarás activar el labirrasca en tu draw face Y todo lo demás es lo mismo Esto para que no se termine el deck del oponente Y las cartas de robo Y listo Ahora sí, vámonos a lo que es el duelo Como siempre les recomiendo que nada más se enfrenten A los primeros personajes A los personajes de ESOD Les recomiendo muchísimo Ya sea a Haga o a Thea Siempre son los más débiles Entonces vamos a picarle nivel 10 Vamos al duelo Y vamos a ver qué tal nos va Como siempre necesitamos un monstruo rápidamente Vamos a ver qué nos sale La habilidad nos pone el archiduque Si ya tienen una copia del archiduque Por otra cosa podrían cambiar de personaje Para no tener que estar viendo la animación En todos los turnos Vale, va a caer San Antonio Vamos a poner cartas boca abajo Para acelerar el deck Y lo malo es que nos va a empezar a hacer daño Pero bueno Dale, pégale Lo bueno es que ya tenemos la vaca Para irnos recuperando poco a poco Va, ya sacamos un wey bueno Listo, con eso Va que San Antonio Robamos Tenemos a nuestro wey Tenemos esta carta Terminamos turno Tarra Listo Doble buena admin Va Recuerden que tienen que tirar Tres cartas con los globos Lo bueno es que podemos tirar un Avisrasca No hay tanto problema Terminamos turno Robamos Voy a regresar esta Para que no se esté estorbando Y listo Avisrasca Va Doble carta Podemos regresar los globos Que sea No, mentira Porque necesitamos tirar la abisrasca Antes Entonces Lo que podemos regresar Es un La caja mística Va Como dije una vez Voy a tirar una abisrasca Listo Vamos a ir invocando A este wey Terminamos turno Espero que ya me salga El tornado Ahorita ya podemos invocar A este wey Y de una vez podemos hacer Nuestro X, Y, Z Ahí está la animación Digo, esto siempre lo tienen que estar viendo Se lo pueden saltar nomás con un click Pero la animación que se puede saltar es Esto Que Bron siempre diga algo Y esto nomás se ve una vez Vale, listo ¿Cuántas me quedan de cartas de robo? Ya usé tres de estas Ya usé dos de estas Me quedan las tres de Las legados del Yata Pero bueno De hecho nada más Con que me quedaran dos Es más que suficiente Va Vamos a robar cartas De una vez Y vamos a regresar Yo creo que un legado del Yata No nos sirve de nada ya ahorita Pero si nos sirve para acelerar Ya podemos hacer esto Eh, no Y le damos el tornado localizado Ah, esperen Si lo coloco Voy a robar una Me quedarían dos Más la que robe Me quedarían una Sí, está bien Y ahora vamos a poner reciclar Listo Espera, conté mal Ah, no Es que nada más tengo dos legados LOL Me equivoqué Pero bueno De todas maneras No va a pasar nada ¿Va que a San Antonio? Sí Reciclar ¿Cuántas me quedan? Me queda una nada más Entonces Según yo todavía Lo que sí es que ya necesitamos Tener esta carta boca abajo Pero antes de colocarla Caja mística Eh, destruimos el monstruo más poderoso Le damos este güey Boom De todas maneras También va a tener 500 Y colocamos esta carta boca abajo Y listo Ahora sí Pongan su botón en Sí, por favor Si no tienen este botón Váyanse al menú Luego En cadena Pónganle autocadena Para poder autoencadenar Sus propias cartas Y también el botón de cambios Y listo Ahora sí les aparece este botón Le ponen en sí Y ahora sí Van a poder activar cualquier cosa En cualquier momento Ahorita vamos a recibir Un poco más de daño De lo normal No hay problema También lo que podemos hacer Es activar el efecto Del archiduque Bueno, lo malo es que lo va a hacer Antes de tiempo Vale Entonces Estata guardiana Nos va a regresar la carta Lo que podemos hacer Es activar el efecto Del archiduque Precisamente Para que por lo malo La estrata guardiana No nos puede hacer el daño Va Listo Ahí está No activamos El abyss Ahora la dama La voy a dejar en sí Nos está haciendo daño Nada más para reducir el daño Hice eso Pum Y ahora sí Siguiente carta Muy importante Apenas robemos Doró Activamos La carta Pum 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 Efecto De la vaca Efecto De reciclar Desgraciadamente Por haber tirado La otra Avisrasca No voy a tener Una copia ahorita Pero no hay ningún problema O sea De hecho La otra carta Debería haber sido La avisrasca Debería haberlo hecho Desde antes Pero bueno Nos hacía falta Un robo Tiramos esta carta Ahora sí Ya no nos puede hacer Prácticamente nada Más que 200 puntos Que nos va a hacer Todos los turnos Y nosotros Vamos a hacernos 300 Haciendo exactamente 500 puntos Que nos va a estar Recuperando Nuestra vaca de San Antonio Vale Pues ahora sí De hecho Incluso Con lo que hice Del archiduque Pueden hacerlo Todos los turnos Y ya con eso No reciben ningún daño Si es que lo quieren hacer Vale El archiduque Como dije Nos tenemos que comer Esta animación Ahora sí Va lo que es Todos los turnos Probamos El avisrasca Activamos El avisrasca Boca abajo Revivimos Las tres cartas Y Blue Pandita Gracias por Suscribirte Bienvenidos a la fan Activamos La vaca de San Antonio Activamos El reciclar Justamente El avisrasca Que acabamos de tirar Lo regresamos Al deck En caso de que No quieran hacer esto De poner su botón En sí Para no tener que activar La carta Durante su draw face Puedes poner Tres cartas Y listo Tres copias Del avisrasca Pues Ahora sí Invocamos Al archiduque Archiduque De hojalata Y colocamos El otro avisrasca Terminamos turno Esta vez No voy a hacer nada No voy a ponerlo Porque como dije Exactamente el daño Que nos hace Nos da igual Nos pega Una vez que nos pega Finalizar turno Ponemos que sí Y ahora sí De nuevo Avisrasca Activamos Avisrasca Que tenemos En el campo Convocamos A los tres Y ahora sí Esto lo tenemos que hacer Absolutamente Todos los turnos Va Entonces Voy a acelerar El video O incluso yo creo Que lo voy a dejar Hasta aquí Como dije Van a tener que hacer Algunos Cinco duelitos Para poder hacer Las 100 invocaciones De cada uno De estos monstruos Pero bueno Espero les haya servido Este videito Para sacar Todos los tableros De los personajes Del mundo sexual Por una parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más cositas Que se vienen Acerca del nuevo mundo Y ahora sí Nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil